Hello everybody, hola, miren, están invitados a la feria de libros de acá de Chorrillos, justo, justo por el malecón, miren, acá van a encontrar todo tipo de libros, artesanías, ven, que belleza, miren esto, esto es una obra de arte, verdad, que lindo, son alcancías, miren, van a encontrar todo tipo de libros, pueden venir en familia a disfrutar de una vista maravillosa de la playa, queridos turistas, no se pierdan esta oportunidad de conocer Chorrillos, acá están Regatas, allá al fondo está un mercado de pescadores artesanal, ven, que bonito, miren toda la familia, han venido a pasear por acá, Chorrillos es bonito, es muy lindo, así que están invitados a venir acá Chorrillos, nosotros vamos al salto del fraile, allá atrás, detrás de esa montaña, esperamos poder llegar por allá, ok, miren que lindo, que lindo por allá, ven, ahí está la feria de libros, no se olviden de venir a la feria de libros y a conocer Chorrillos, ok, por acá, miren, ahí está la caminata, la escalera que baja hasta abajo, bueno, nosotros no vamos a bajar esta vez, queremos ir allá al fondo, ven, que lindo, ven por allá, corten, 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 ok, que tengan un lindo día queridos amigos, y esperamos que vuelvan, que vengan acá a Chorrillos, ok,